compañeros muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal supervivencia mexico el día de hoy como pueden ver les muestro un vídeo fue una tarde en la que yo estaba con mi abuelo teníamos que hacer una lumbre porque íbamos a poner unos tamales para deleitar en la comida entonces yo busqué la leña la más seca posible pero también buena leña para que prendiera buena lumbre con una buena yesca y un buen método para encenderla entonces llegó mi abuelo y dijo yo te ayudo a partirla y ahí el claro ejemplo hasta la próxima y saludos